Molina, que importante ha sido Molina, Kuti, Romero, Licha, Martínez, Tagliafico, Angelito de Marea, vamos Ángel todavía, el segundo Messi, nuestro A de Bastos que hoy va a jugar. Cuando recordamos a Diego Armando Maradona en aquella exhibición frente al Stuttgart de Alemania en aquella Copa UEFA que conquistó con el Napoli, con esos botines desatados, con esa cadera suelta, con esos ojos enamorados por esa pelota, por aquella tango recuerdo, así está. Créanme que no será fácil, pero créanme que en el final del túnel siempre hay luz. Este es el Mesías, el pase largo de Messi al vacío para que corra Angelito, allí va Di María, viene en el centro de Di María, viene para Messi, saca... Con Cristian Romero, el cambio del Kuti para Di María, la baja, la controla, la domina, muy bien Angelito Di María, talento potrero argentino, tocó de primera para Tagliafico, Este para Macalister y otra vez para Angelito, a ver que inventa Di María, escapar de la marca de Dembélé que la manda, Macalister, deselé Angelito, deselé y se la dio, y corra Angel, corra, y así va el Ángel del gol, y así va el Ángel del fútbol, así lo tiene Di María, en el área, espera Julián Álvarez, ¡Argento! Le queda la pelota habilitada a Julián Álvarez, se mete en el área, Di María, desbordó, meta centro que está el primero, atrás le quedará De Paul, espérelo en la derecha, Molina, punto, dispara, mago, un desvío, córner, 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 así te quiero Argentina, así te quiero seleccionada, Argentina y la ilusión, Messi levanta para Di María, ahí puede estar, va Angelito, va a Di María, y el centro atrás para Messi, saca Chomeni, insiste Argentina, insiste Di María, toca atrás para De Paul, seguridad en los ataques, Macalister, ah, pero el campo viene para Di María, le va a pasar ataque a Fico, pero en cara a Angelito, está encendido Di María, gran jugada, Francia en bloque bajo, agrupándose Griezmann delante de Chomeni, Sillas otra vez para Rodrigo, después atrás para Messi, le queda a Di María, vamos Ángel Di María, le picó antes, qué pena, le picó antes y le quedó para la derecha, a Ángel Di María me gusta, Argentina, Ariel me gusta, presionando arriba, saque de arco, un robo más allá adelante, como en las eliminatorias, para Julián otra vez, el primero es Macalister, Macalister Julián, y este es Di María, Argentina y la ilusión, engancha Angelito, vamos, vamos Ángel, vamos, se mete en el área, busca penal, 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 encontró penal, 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 penal para la Argentina, penal para la Argentina, grítalo fuerte, enganchó Di María, y para la ilusión Argentina, hay penal para la Argentina, se lo llevó, lo manoteó Dembélé a Di María, Argentina está ganando la final del mundo, va Di María, toca para Julián Álvarez, con ese nombre Enzo, primamente tiene que jugar un poquito, y lo está demostrando el querido Enzo Fernández, balón jugado ahora para Moro, bueno lo de Di María, tocó enganchó, tocó para Macalister, abrió para Di María, se viene Argentina al centro, muy pasado de Ángel, lateral para Francia, lo único que le ha faltado a Di María hasta ahora son las hace arte, inventa, Messi inventa, abre para Angelito, pica y llegó nomás, sí, la pelota está adentro, la pelota es de Di María, sigue, Di María es el mejor momento argentino en el partido, la primera mitad del conjunto de escalones, Di María fenomenal, tocó para León, el fútbol, al lado viene el fútbol, el fútbol la tira sobre la izquierda para Di María, Di María que engancha, lo marca de cerca, a ver qué hace Angelito, viene para Lionel, la tierra del fútbol, la tierra de Maradona, de Kempes, la tierra del fútbol, claro está, la tierra del potrero, la tierra que marcar, parece decir Scaloni, Argentina y este espacio fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para Messi, ahora viene para Julián, y Julián la metió para McAllister, creo que será gol de Di María, vio, así va Di María, gol, 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 Argentina, gritalo, gritalo, gritalo llorá, llorá, lágrimas de fútbol largalo, explota el corazón explotan las gargantas remolía lo que tengas a mano Argentina, más cerca de la cima Argentina, más cerca de la tercera Argentina, llenando todo el terreno de fútbol el fútbol, hoy lo pone la Argentina tierra de Di Stefano, de Mario Alberto Kempes tierra de Maradona, tierra de fútbol tierra de campeones Argentina, es el grito en Doja y en el mundo, la empujó Ángel Di María el ángel del fútbol, el ángel del gol a los 36 minutos Argentina, suena por 2 a 0 el primero Messi de penal, el segundo Di María allí la va cambiando de pola, la va sacando Otamendi, viene para Angelito Ángel del fútbol, Caña incluido viva el fútbol, viva, viva, viva viva el fútbol, viva Argentina es el mejor momento, créanme desde que relato fútbol en mi vida lo que estoy disfrutando de este momento amigos y amigas tiro libre para nuestra selección se vienen panamericanos, mundiales de básquet y Di María, mirá y Di María que complique, y Di María que va y va a enganchar y lo va a marcar Koundé va a soniar toda la noche Koundé, sigue María Di María, corta falta contra Di María, dice que no el árbitro que creo que después del penalcito que regaló marca Di María de un primer tiempo impecable corre Julián Arba le va a quedar a Turán recupera Di María falta contra Ángel, dice que no el árbitro buena lectura de anticipo Messi tocó para Di María y otra vez el segundo palo viene para Depol pelota de Leorís qué bueno lo del Cuti Romero excelente pero venía corriendo desde muy atrás porque imaginó que el pase iba a hacer hacia adentro y pudo anticipar él, él con un Martínez máxima seguridad en lo más alto de la noche de Doja viene para Di María arranca Angelito autor del segundo le marca el pase Julián le marca el pase Messi, allí va el fútbol viste Tagliafico recupera Di María pica Julián Álvarez viene para Julián va contra el área Julián de zurda al arca a Leorís en dos tiempos Leorís en dos tiempos se queda con la pelota y ese potente remate sorpresivo de zurda de Julián Álvarez que de diagonales mete Julián esto sigue 2 por 0 cuánto pique por día hace cuánto fico impecable Nicolás viene para Ángel Di María arranca Di María acompaña por el área Julián Álvarez sigue Ángel va para adentro va para afuera no puede con el junte que bien Angelito potrero y fútbol viene atrás para Depor dejó correr para Messi vamos León que pena que cerca estuvo la Argentina de marcar un gol para la historia se rompen las manos Argentina jugando al fútbol acaricia tercer gol de la noche se hace el primer cambio en la selección argentina sale el número 11 el hombre de los goles en las finales quien dijo que esto iba a ser lo último en la selección argentina escuchen ovacionado Ángel Di María ingresa en su lugar el número 8 dijo Marcos Acuña no es que se lo debía él no es que se lo debía Di María también el fútbol allí va Mbappé vamos Dibu vamos que cerca estuvo el Dibu Martínez adivinó la punta pero Mbappé fue implacable remató seco y cruzado festeja Macron elevando para Mbappé Mbappé la bajó atrás otra vez cuidado con Mbappé Francia 2 la Argentina 2 en un abrir y cerrar de ojos la calentura de Di María que había hecho un partido excelente él pidió el cambio Gastón con Messi con Messi con Enzo y allí la utaron Messi gol gol posición fuera de juego por eso me quedé en el grito el árbitro está cobrando gol 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 centro de coma pasadita el desvío le queda Mbappé cobró penal el árbitro me quiero cortar no me quiero morir haga fuerza por el Dibu vamos Dibu vamos Dibu vamos Dibu gol de Francia el partido está 3 a 3 con este resultado nos vamos a los penales en la calle en la vereda en el pueblo en la plaza y ese es Montiel somos todos Montiel Gonzalo vamos Montiel al arco argentina campeón Di María todavía no lo puede creer si es verdad y fuiste héroe en aquella final de Brasil y hoy en aquella final en esta final inolvidable de Doja en la Copa del Mundo si quieren ser campeón si quieren ser argentino gracias Ángel gracias Di María la gran figura del partido más merecido que vos imposible Ángel había que seguir pegándole esa pared Argentina vamos Messi 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 es un momento inédito Argentina campeón del mundo Argentina campeón del mundo y lo está viendo pesicando y María también tuya claro qué extraordinario momento de nuestras historias estamos viviendo de las de ellos